Durante la última final del campeonato uruguayo, más de 7.000 hinchas de Montevideo Wonders Football Club coparon el estadio de Florida. Pero solo 600 eran socios. Así no se sostienen 112 años de historia. Así no se sostiene un club. Esa tarde, clasificamos a la Copa Libertadores. Si queríamos crecer, esta era la chance que no podíamos desaprovechar. Wonders presenta Hinchas Ponsor Para convertir hinchas en socios, sorteamos lo más importante que tenemos, el frente de nuestra camiseta. Wonders te quiere premiar por ser nuestro mejor sponsor y estar siempre. Por eso, colocaremos tu nombre lo más lindo que tenemos. La camiseta. Hacete socio y participá en el sorteo para ser uno de los 23 nombres que entren a la cancha en la Copa Libertadores de América. En cada partido de la Copa Libertadores, 23 socios tuvieron la posibilidad de salir a la cancha para jugar como el principal sponsor. Y debutaron ganando. Y fueron noticia en toda América. Y fueron noticia en el mundo. Cada vez son más hinchas los que salen a la cancha como socios. Cada vez son más socios los que dejan el alma como hinchas. Con Wonders no hay grises. Si sos hincha, sos socio.